Hola, un tema que es necesario conocer, aunque no se profundice mucho en las clases de matemáticas, pero sí se necesita en una maratón de programación, es la aritmética modular. ¿Por qué? Pues principalmente muchas veces nos dan ejercicios que tienen respuestas muy grandes. ¿Y qué nos dicen? Imprima su respuesta en módulo, por ejemplo, 10 a la 9. ¿Qué significa esto? Que mi respuesta podía exceder ese número, exceder el 10 a la 9, pero sin embargo, cuando pase de ahí, simplemente hágale módulo en 10 a la 9 y imprima lo que dé ese módulo. De esa forma siempre vamos a estar imprimiendo un número menor a 10 a la 9. Anteriormente habíamos hablado de los números Big Integer, que sirven para guardar números grandes. Si a mí me están dando que una respuesta puede ser muy grande, pero la puedo hacer en módulo 10 a la 9 o cualquier otro módulo, posiblemente no necesito recurrir a Big Integer. ¿Por qué? Porque utilizando las propiedades que tiene la aritmética modular, muy fácilmente podemos manejar únicamente tipo centero o tipo long, según corresponda, sin necesidad de llevar datos grandes. Cada vez que el dato se vuelva grande, lo vamos a reducir utilizando la aritmética modular. ¿Esta aritmética qué implica? Así como la suma y la multiplicación tienen sus propiedades, propiedad asociativa, distributiva y demás, los módulos A, módulo B, cualquier módulo de un número, también tienen sus propiedades. La primera de ellas es la propiedad neutral. ¿Qué nos dice propiedad neutral? Cada vez que yo le haga A, módulo B, y siga repitiendo módulo B, va a ser lo mismo que haber hecho una sola vez A, módulo B. No importa si yo hubiera seguido módulo B, módulo B, módulo B, módulo B, cuántas veces sean necesarios, va a ser igual haberlo hecho una sola vez. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo hago un módulo, por ejemplo, 10, módulo 3, ya eso me da como respuesta 1, y el 1 ya es menor que 3. Cualquier número menor al valor en el cual va a ser el módulo va a seguir siendo el mismo. 1, módulo 3 va a ser 1, y si sigo haciéndolo 1, módulo 3, va a seguir siendo 1 en todos los pasos. Por eso, pues por propiedad neutral, únicamente con que lo haga una vez, ya sé que tengo el módulo calculado. Otra propiedad importante es la propiedad asociativa en multiplicación. Hay que tener en cuenta que hay propiedad asociativa en multiplicación y en suma. ¿Qué nos dice la asociativa en multiplicación? Si yo tengo una multiplicación de dos valores A y B, y a esos le voy a hacer un módulo C, es lo mismo que si yo le hago el módulo al primer término de la multiplicación, lo multiplico por el módulo del segundo término, y a toda la respuesta que me dé esta multiplicación, le vuelvo a hacer un módulo completo en el valor de C. Esto nos permite evitar que los números se crezcan demasiado. ¿Por qué? Porque si A y B eran números muy grandes, que estaban ya cerca al límite del tipo numérico, cuando yo les haga módulo, pues los voy a reducir a un número más pequeño, y al multiplicarlos voy a tener un número más trabajable. Eso sí, de nuevo debo hacer el módulo C al final, no se puede olvidar este paso, para que la respuesta sea la misma que si hubiera hecho primero la multiplicación y luego el módulo. Miremos un ejemplo. Tenemos la multiplicación de 10 y 5, y a eso le quiero hacer el módulo 3. Lo lógico sería que yo haga la multiplicación, 10 por 5 es 50, 50 módulo 3 me va a dar exactamente 2. Pueden verificarlo haciendo la operación matemática. Si en vez de eso yo separo esta multiplicación y hago el módulo en cada paso, al 10 le voy a hacer módulo 3, al 5 le voy a hacer módulo 3. ¿Qué tengo? 10 módulo 3 es 1, 5 módulo 3 es 2. Si yo multiplico estos dos valores, 2 por 1, pues es igual a 2, y 2 módulo 3, lo que tengo aquí, es igual a 2. Como podemos ver, es exactamente lo mismo que obtenía sin haber utilizado la propiedad. Sin embargo, de esta forma evite manejar números muy grandes y esto me puede ser muy útil en muchas situaciones. Y así como tenemos la propiedad asociativa en la multiplicación, también la tenemos en la suma, lo acababa de decir hace un momento. Y funciona de la misma forma. Si estoy sumando A con B, puedo hacer A módulo C, B módulo C, sumo el resultado de las dos y a esto le hago el módulo C. Esto básicamente, si lo miran de esa forma, simplemente sigue aplicando la propiedad neutral. Lo que habían hecho aquí, le vuelven a aplicar el módulo de C. Entonces, si por ejemplo, tenía otra vez los mismos números de la anterior, pero ya no están multiplicando, ahora están sumando 10 y 5. 10 más 5 es 15 y 15 módulo 3, como es una división exacta, pues el módulo es exactamente 0. Ahora dividamos esto en vez de hacer la suma, pues hagamos cada término por aparte. 10 módulo 3, 5 módulo 3. 10 módulo 3 ya sabíamos que era 1, 5 módulo 3 es 2. Y ahora tengo 1 más 2, esto es igual a 3, y 3 módulo 3 es un número. Módulo del mismo siempre va a ser 0. Y de nuevo tenemos que se cumplió la propiedad porque es el mismo 0. Con estas cosas podemos hacer que los ejercicios que debo imprimir en tipo módulo, o incluso algunos ejercicios que para su desarrollo necesita que se utilicen los módulos, se puedan resolver con tipos numéricos primitivos sin necesidad de recurrir al Big Integer y esto hace que sea más óptimo realizar toda la operación matemática. Y además nos permite ir realizando el proceso a medida que se lleva a cabo, no necesariamente guardar toda la respuesta que puede ser exageradamente grande y luego sí hacer el módulo. Espero que esto les sea de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.